Para los generaleños cada partido en este campeonato de verano es una final, sin embargo, el encuentro de la jornada 5 tiene un poco más de relevancia, ya que juegan contra Uruguay de Coronado, rival directo en la lucha por el no descenso. Actualmente el equipo de Pérez Celedón se encuentra un punto por debajo de los uruguayos con 19 y empatados con Limón en la última posición. No obstante, recordemos que en el caso de quedar empatados en puntos con los limonenses al final del torneo, los caribeños descenderían por su deuda en la primera fecha con la Caja Costarricense del Seguro Social. Para los jugadores el partido es una final de campeonato. Creo que independientemente que sea Uruguay es el partido que viene, ya nosotros estamos olvidando un poco el tema del descenso, aunque sabemos que estamos ahí y no queremos pensar en eso, entonces va a ser un partido como todos los que hemos tenido a muerte, sabiendo que es un rival directo, entonces hay que tener el doble cuidado y ojalá Dios primero traernos los tres puntos. Bueno, somos conscientes que nos jugamos una final el domingo, como todas esas que han pasado, el equipo está muy bien, está muy compenetrado, se entrena muy bien, los refuerzos que han llegado se han acopado bien, entonces hemos hecho una unión importante, de ahí los dos resultados que hemos tenido. Igual sabemos Uruguay, viene ganarle a un grande como es la prisa, pero no, nosotros está haciendo nuestro trabajo como seguimos unidos y en la cancha como estamos jugando, pienso que ya sacamos los tres puntos. Por su parte el estratega Marvin Solano dice que todos los juegos del torneo se los están tomando con igual seriedad y se preparan de la misma forma. Igual que cada partido, todo juega, juega el aspecto de la preparación de cada equipo, el aspecto mental obvio que juega, pero nosotros estamos enfocados a mejorar la posición, hoy estamos sexto en el torneo, queremos mejorar y estamos enfocados hacia eso. Sabemos que Uruguay es un lugar exigente, pero lo son todos, todos y creemos que va a ser un partido intenso, lindo, disputado y pues nos gusta eso. El encuentro entre Uruguay y Azpuma será este domingo 8 de febrero a las 2 de la tarde en el estadio San Isidro Labrador de Coronado.